Verónica, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Así es, nos encontramos en el Colegio Santiago Apóstol de Punchauca, en una zona rural aquí de Caraballo, donde pues este colegio ha sido blanco de delincuentes tres veces en un solo mes. Tres veces en un solo mes. Eso es un dato no menor, donde ya precisamente estamos observando en pantallas a los padres de familias, pues que están cansados. Ellos temen incluso de enviar a sus hijos al colegio. Se han robado los delincuentes desde papel higiénico hasta televisores. Nos encontramos con una de las madres de familia. ¿Cómo le va? Bienvenida a la Señal de América Televisión. Me comentaba previamente, ¿no? Donde es más, ustedes mismas han presentado colectas, han hecho colectas para poner pues vallas al interior del colegio para que ya no sean víctimas de robo. Nosotros lo que hemos hecho como padres de familia, hemos hecho actividades, hemos hecho colectas para poder agarrar y tener un poco de seguridad en nuestro centro educativo. Pero creo que es un poco obsoleto porque nos alcanzó para muy poco a arreglar lo que es maya. Porque hay una parte del centro educativo, en la parte frontal, que está todavía de adobe y falta. Se saca esa pancarta y hay un montón de inseguridad porque por ahí trepan los rateros, no solamente por la parte de atrás, también por la parte de adelante. Otra cosa más, acá en nuestro centro educativo no contamos con agua potable, ni tampoco desagüe. Contamos con un silo, que el silo también ha sido desbordado y que los padres de familia hemos tenido que venir a trabajar porque el gobierno, ni tampoco el ministerio, nos agarra y nos apoya. Ahora, Verónica Federico, conversábamos con el director previamente al interior de esta institución donde nos comentaba de que el 11 de septiembre fue la última vez que se reportó y que se denunció un robo precisamente con las viviendas que colindan tanto la derecha como la izquierda de esta institución. Hay un pequeño espacio que seguramente estamos observando en pantallas. Se meten por el segundo piso y claro, todo está a su disposición porque cuando ingresan, los delincuentes son alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Señora, es más, también ya no quieren enviar a sus hijos al colegio porque puede ocurrir esto cuando están en pleno horario escolar. Claro, nosotros como padres estamos preocupados porque las personas que hemos ido a verlos, a enfrentarlos porque nos hemos ido a buscarlos, nos han amenazado con raptar a nuestros hijos o aventar bombas. Y otra cosa más, no solamente eso, hemos tenido también el día de ayer que ha venido cálida porque teníamos gas natural que nosotros también tenemos que pagar, lo cual también se han llevado una válvula. Y ahora la empresa cálida nos quiere cobrar un monto de 350 soles y que nosotros como padres tenemos que asumir porque de verdad el ministerio ni tampoco la UGEL nos está ayudando. En lo que es agua, agua contamos con agua de una cisterna que nosotros como padres tenemos que pagar. Claro, ahora compañeros, son alrededor de 500 alumnos los que estudian en el interior de este colegio, te escucho Federico. Sí, no, que estos sujetos los han extorsionado, los han amenazado con que van a atacarlos, ¿no? Porque ellos, los padres de familia saben quiénes son los ladrones. Sí, no fuimos, habían encontrado una casa, era de puro fumadero, era un montón de fumones, que lo cual había una persona que también ha sido cómplice de esa persona. Y esa persona ni siquiera se encontró porque se había ido sabiendo que nosotros hemos ido a buscarlo. Y otra cosa más, lo que queremos de verdad acá es que nos ayuden para poder tener la seguridad de que nuestros hijos no sean expuestos al peligro. Porque ahorita nosotros como padres, casi la mayoría vivimos casi cerca al río. Nosotros nuestras casas no son casas de material noble, mayormente son precarias. Son casas de adobe, son casas de madera y podemos estar expuestos. Y si ellos agarran, conócenos dónde vivimos, nos van a ir a quemar. Son pérdidas, compañeros, que asciende a 4 mil soles. A los malos han agarrado el punto. Los alumnos en los recreos jugaban con eso. Y la han agarrado prácticamente de blanco. Claro. Bueno, a la institución. Sí, a la institución. Y otra cosa más, todos los instrumentos, todos los instrumentos musicales, que de poco a poco nosotros como padres tratamos de juntar para poder tener algo, para que los niños puedan agarrar y tocar. Pero ahora no se tiene nada. Televisores ya no tienen ninguno de estos. Y nosotros para tener televisores hemos dado cotas y actividad. Claro, cómo no. Se llegara tres veces en un solo mes. Impresionante. Sí, tres veces en un solo mes. Bueno, yo me dirijo al Ministerio de Educación, por favor, que se haga presente. Porque todas las pérdidas que tenemos eran de nuestros niños, ¿no? Y ahorita ya no contamos con los dineros para poder comprar vueltamente los televisores, para poder comprar los instrumentos musicales y todo lo que se han llevado. Yo me dirijo a las empresas grandes, por favor, si nos pueden apoyar para volver a obtener esas cosas que se llevaron, ¿no? Pedir pues al Ministerio de Educación que se haga presente, las autoridades que se hagan presente a esta institución. Muy bien. Compañeros. Muy bien, muchas gracias. Sí, da pena el esfuerzo a estos padres de familia y los roban sistemáticamente. ¿Por qué? No pasa nada. La policía tiene que apoyar porque saben de dónde vienen estos ladrones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego.